Las marcas, logos, sellos, firmas y los más diversos símbolos de propiedad que rodeaban la vida de un romano antiguo son el tema de Made in Roma, marcas de producción y de posesión en la sociedad antigua, una muestra inaugurada en el Museo de los Foros Imperiales de los Mercados Trajanos de la capital italiana. La marca, el complejo sistema de códigos y de reproducción de valores y de experiencias, data del origen del hombre y recorrió la historia económica y social de la antigua Roma. En el recorrido expositivo es analizado el aspecto industrial de la marca. Se hace peculiar referencia a marcas de empresarios y de comerciantes, mientras que la segunda parte de esta está dedicada a la producción y al comercio marítimo e incluye barriles, ánforas y algunos mármoles marcados por extractores. Hay una parte dedicada a los medicamentos y una apartado a la marca de la guerra. Igualmente se hace referencia a los estigma y signa, utilizados para establecer quién era el dueño de un objeto o persona o a la categoría a la que pertenecían. La muestra tiene como trasfondo el espectacular escenario de los mercados trajanos, un complejo de edificios del siglo II de nuestra era que tenía una función comercial y administrativa y que fue construido por Trajano, el emperador que dio a Roma su máximo esplendor. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.